Hola mundo, este es el cuarto video de la serie dedicada a Paya Tocada. Yo soy Axel y espero que estén teniendo un buen video. Bueno, en este cuarto video quiero explicarles cómo definir un punto de espacial desde Paya Tocada. Para eso vamos a tener que importar la función o clase a point de la librería. Así que from Paya Tocada import a point. Para definir un punto podemos hacer asignarle a la variable por ejemplo p0 igual a point y debemos ingresar tres argumentos. En este caso pueden ser de tipo entero o tipo flotante. Sin embargo, automáticamente la función los va a convertir a datos de tipo flotante, como pueden observar. Cabe aclarar que también podemos ingresar solo uno o dos argumentos, pero por defecto la coordenada restante o las coordenadas restantes van a tomar el valor de 0 por defecto. Por ejemplo, a point 1 y observamos que el resto de las coordenadas va a tomar el valor de 0. Los argumentos se refieren a la coordenada x y z en ese orden. Por ejemplo, en este punto, ahora la coordenada x tiene el valor de 1, la coordenada y el valor de 0 y la coordenada z el valor de 0. También podemos definir a los puntos mediante una lista completa de tres elementos. Por ejemplo, lista 1, 2, 3 y tenemos nuestro punto definido. ¿Qué método podemos realizar con la clase a point? Tenemos el método p0.x, p0.y y p0.z. Con estos métodos podemos ingresar y modificar el valor de cada variable individualmente. Por ejemplo, p0.x igual a 4. Y observamos que la variable x ha cambiado a 4. También tenemos otro método que nos va a servir a la hora de recabar información de los dibujos, que es el método distance2. Este método básicamente nos sirve para saber la distancia que hay de nuestro punto a otro punto. Por ejemplo, definamos al punto p0 como a point 0, 0, que es básicamente el origen de coordenadas. Y definemos un punto p1 como a point 0, 0, 0. No cabe duda que desde el punto p0 al punto p1 hay solamente una unidad de distancia. Ahora, realizando el método distance2 e ingresamos como argumento el punto p1 obtenemos el valor de 1, que es la distancia que hay entre el punto p0 y el punto p1. ¿Qué operadores soporta esta clase? Bueno, soporta los operadores de asignación básicos, que son el más igual, el menos igual, el asterisco igual y la barra igual, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división en ese orden. Por ejemplo, es p1 más igual, esto hace que el punto p1 sume una unidad a cada una de sus coordenadas. Lo mismo para el resto de los operadores de asignación, por ejemplo, asterisco igual, 2. Y p1 ahora tienen los valores de sub coordenadas multiplicados por 2. También podemos hacer p0 menos 1. Y eso hace que nuestro punto reste una unidad a cada una de sus coordenadas. Y nos queda el operador de asignación de división. Por ejemplo, p0 barra igual 2. También la clase soporta los operadores de aritmática. Es decir, podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Por ejemplo, p0 más 2. p0 menos 1. p0 por 2. p0 dividido 2. Incluso también p0 menos p1. Bueno, esto sería todo por ahora. No me quiero extender más. Así que nos vemos en el próximo video. Un saludo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!